Sobre otro asunto observado, el emperador, que si nosotros franceses teníamos menos energía que los romanos, éramos más discentes, no nos hubiéramos matado como lo hicieron ellos bajo los primeros emperadores. Pero tampoco hubiéramos manifestado toda la bajeza y servilidad que se nota en bajo el reinado de los últimos. Hasta en nuestras épocas de mayor corrupción, decía nuestra bajeza, no dejó de tener ciertos límites y tal cortesano hubiera hecho en particular cuanto el principio hubiera querido. Y se hubiera negado a ponerse de rodillas en una audiencia del once al trece. En Briar, seguíamos constantemente un sistema de vida muy arreglado. Todos los días después de haber meditado, salía el emperador de tres a cuatro de tarde para ir al jardín, pasear un rato y al mismo tiempo trabajaba con el que había venido del pueblo para escribir bajo su ditado. A las cinco y media daba la vuelta en torno de la casa de nuestros vecinos para ir al paseo inferior, que cada día le era más grato y como en aquella hora los vecinos estaban comiendo, disfrutábamos de una entera libertad en este paseo que se prolongaba hasta la hora de comer. Al levantarse de la mesa, el emperador bajaba otra vez al mismo sitio y algunas veces tomaba ahí mismo su café. Mi hijo se iba a casa de los vecinos y nosotros continuábamos nuestro paseo que a veces se prolongaba hasta muy avanzada la noche y con la claridad de la luna, la suavidad de temperatura que disfrutábamos. En aquellas horas nos recompensaba de los calores ardientes del día y daba cierta jovialidad al emperador como que nunca estaba más propenso ni complaciente para contar las anécdotas de su primera juventud con el sentimiento y las ilusiones que comúnmente la hermosían, en fin, los pormenores de su vida privada desde que había empezado a representar un papel principal en el gran teatro del mundo. Ya en otra parte he hablado sobre este asunto algunas veces que la parecía haber hablado demasiado detalladamente manifestando cosas minuciosas e extremos. Me decía, entonces, vamos, a su vez cuénteme usted algo de su vida, parece que usted es poco comunicativo. Es muy cierto que yo le interrumpía lo menos posible tomando perder algo de cuanto él decía que para mí era del mayor interés. En uno de estos paseos nocturnos dijo el emperador que durante su vida había estado muy entusiasmado por dos mujeres de un carácter enteramente distinto. La una era el arte y las gracias, la otra la inocencia y la simple naturaleza, y ambas inapreciables, la primera nunca tuvo postura o actitud que no fuese agradable y seductora. No personaba ninguno de cuantos recursos podía imaginar el arte para aumentar los atractivos, pero con tanto misterio y discreción que era imposible conocerlo. La otra, al contrario, ni siquiera sospechaba que hubiese podido ganar nada valiéndose de aquellos arteficios inocentes. La primera nunca decía francamente la verdad, su primer movimiento era la negativa. La segunda no conocía la mentira, ni le era posible buscar el menor rodeo. Aquella nunca pedía nada a su marido, pero estaba cargada de dudas. Y éste, cuando no tenía que resucitar, raramente perdía con la mayor franqueza, porque no se hubiera atrevido a tomar nada sin pagar inmediatamente en cuanto a lo demás. Ambas eran la misma bondad, tiernas y muy amantes de su marido. Cualquiera que las haya visto, conocerá fácilmente que hable de las dos emperatrices, decía el emperador, que siempre las había encontrado en el mismo humor y en complacencia absoluta. El casamiento de María Luisa se verificó en Compeña. Inmediatamente después de su llegada, el emperador dejó a un lado la etiqueta de la corte y salió a recibirla y se metió disfrazado en su coche. En cuanto ella lo vio, se sorprendió muy agradablemente porque siempre le habían dicho que partían, que había ido a Viena a disposarse con ella con poderes del emperador. se parecía exactamente a este, por cuya razón dijo con mucha sencienza que encontraba una diferencia bastante notable.